Bueno, en realidad el primer balance lo haría desde el punto de vista democrático, del evento democrático, realmente excelente. En el sentido de que, bueno, ha sido el momento en el cual hemos contado con la generosidad de los candidatos y candidatas de venir a nuestra universidad para dedicar su tiempo, para enviar sus representantes a las sucesivas reuniones que se hicieron preparativas de este debate, para venir a través de la universidad, a través de los medios de la universidad, de hacer conocer sus propuestas. Algo que en definitiva se va constituyendo en una práctica, es el necesario debate, el momento en el cual todos los candidatos estén juntos, que todos tengan el uso de la palabra, puedan utilizar los medios públicos a los fines de que el ciudadano, el que va a votar, tenga precisamente la palabra de todos y que tome la mejor decisión para su futuro, que es el futuro de la ciudad, de sus familias, el personal. El análisis que hago desde el punto de vista institucional, y en este caso hablo como secretario general de la universidad, en el sentido que como evento institucional es muy importante para nosotros, dar esa acogida, esa recepción, ser anfitriones de los candidatos, y de darle la oportunidad de ser el medio por el cual la información y la propuesta llega a la comunidad a través de los medios. Y también, por supuesto, el obligado, innecesario y justo reconocimiento a todos los que, de un modo u otro, aportaron en la universidad para este resultado. Así que, en mi carácter de secretario general, agradecer a toda la comunidad universitaria por este esfuerzo y este logro, que considero un éxito.